Llegaste a mi vida cuando todo era oscuro Había una salida y era al lado tuyo Nunca pensé que de alguien me podía enamorar Si lo que sabía yo era como odiar Pero ahora mis sentimientos debo dejar ir Parece que el final feliz no es para mí Ya no me vuelvo a enamorar Dijiste, sé mi amiga, abriste una herida que ahora No sé cómo podré yo sanar Si es que duele por dentro, todo esto me está consumiendo Y no puedo dejar de pensarte Mi meta solo es olvidarte Pero cerca de ti vuelvo a estar Es algo que no puedo evitar Nunca podré ser feliz Siento frío si estás junto a mí Y aunque me jures que no has cambiado Como sigo siendo tu amiga después de haber dicho que te amo Y es que ahora mis sentimientos debo dejar ir Parece que el final feliz no es para mí Ya no me vuelvo a enamorar Dijiste, sé mi amiga, abriste una herida que ahora No sé cómo podré yo sanar Si es que duele por dentro, todo esto me está consumiendo Y no puedo dejar de pensarte Mi meta solo es olvidarte Pero cerca de ti vuelvo a estar Es algo que no puedo evitar Es algo que no puedo evitar Amar creí Y hoy mi alma está partida Debo aprender que el amor no es para mí Ya no me vuelvo a enamorar Dijiste, sé mi amiga, abriste una herida que ahora No sé cómo podré yo sanar Si es que duele por dentro, todo esto me está consumiendo Y no puedo dejar de pensarte Mi meta solo es olvidarte Pero cerca de ti vuelvo a estar Es algo que no puedo evitar Es algo que no puedo evitar ¡Suscríbete!